Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mientras Ochoa es líder en atajadas en Europa, los números de Acevedo en México. Guillermo Ochoa ha llegado a un récord envidiable, ser el máximo atajador de Europa, ya que desde que fichó por el Salernitana, el portero mexicano no ha dejado de dar importantes papeles que han mantenido a su equipo fuera de la zona de descenso. El arquero de la selección mexicana cuenta con 24 atajadas en total. No cabe duda que el regreso de Ochoa al viejo continente ha comenzado con el pie derecho, ya que el arquero ha tenido papeles importantes que han sido reconocidas por la prensa italiana en tan solo 5 partidos. Estando en el once ideal en dos ocasiones, Ochoa ha dejado en claro que busca mantener su nivel para estar en el 2026. Mientras tanto, Carlos Acevedo, uno de los prospectos para llegar al tri en el 2026, ha tenido números positivos en sus primeros cuatro partidos de Liga MX. El portero de Santos Laguna cuenta con 6 goles en contra, 19 atajadas y 57 pases buenos. Es decir, un promedio de 4.75 atajadas por partido, un 0.5 menor al de Ochoa. ¿En qué posición se encuentra Acevedo en México? Acevedo se encuentra en el top 3 ya que Sebastián Sosa de Pumas lidera dicho rubro con 25 atajadas, mientras que en el segundo lugar se encuentra Ricardo Gutiérrez, portero de Mazatlán, con 10 atajadas. Sin duda dejándonos en claro que hay grandes arqueros dentro de la Liga MX, pues no miran desde abajo los números hechos por Ochoa. Por otro lado, Gerardo Arteaga vuelve a la actividad en goleada del Schenk en Bélgica. El mexicano Gerardo Arteaga volvió a la normalidad en su relación con el Schenk de Bélgica y disputó los 90 minutos de la goleada que le propinó al Siren, colero en la clasificación, en partido de la jornada 23 del torneo de Liga. Y es que el canterano del Santos Laguna vio cortada su racha de 7 participaciones en fila en la Liga Belga al ser mandado al banco de suplentes y no ser requerido por su técnico. Con este resultado, el Schenk de Gerardo Arteaga se consolida como el líder absoluto de Bélgica con 58 puntos, consecuencia de 19 triunfos, un empate y solo dos descalabros. En su próximo compromiso en la Liga, los pitufos se meten al feudo de la Seupenkien, al igual que su rival en esta jornada, marcha en los últimos lugares de la clasificación. El futbolista mexicano es uno de los elementos de nuestro país que más actividad tienen en el viejo continente y uno de los baluartes del Schenk en su liderato actual de la Liga de Bélgica. En lo que va de la temporada 2022 a 2023, Gerardo Arteaga solo se ha perdido tres de los 25 juegos disputados por el Schenk, una clara muestra de su regularidad. Así, los registros del nacido en Jalisco en el actual curso quedan en 22 apariciones 20 en Liga y dos en Copa con par de anotaciones y una asistencia. En el rubro de la disciplina, ha recibido cinco cartones amarillos y una roja. Por último, Eduardo Fentánez ya tiene refuerzos. Una preocupación menos para Eduardo Fentánez en el clausura 2023. Tras confirmar sus refuerzos para la presente campaña, solamente espera poder trabajar con ellos para que se adapten lo más pronto posible. En cuanto a Emerson Rodríguez, el colombiano ya realizó los exámenes médicos e incluso realizó algo de trabajo de cancha junto a sus nuevos compañeros. Se integrará de lleno tras la vuelta de los guerreros de la Perla Tapatía, donde hoy visitarán al Atlas. Respecto al argentino Lucas González, las negociaciones entre Santos Laguna y el Independiente de Avellaneda van por buen camino, por lo que Saltita pudiera incorporarse en las próximas horas a los albiverdes. Acotó que cuando se contratan a una gran cantidad de refuerzos, habrá más posibilidades que alguno falle, ya que a ningún club de todo el planeta le pegan todos, con ventas y reventas que van y vienen con muchas variables.